Muchas gracias, Mauricio, encantada. Y de este personajazo que tenemos en pantalla. Bueno, Nahui Olin es una mujer cuya etapa más conocida son los 20s. Es un personaje que emerge en un momento histórico muy importante de México. Es el renacimiento cultural, la época postrevolucionaria, el muralismo. Y entonces es una mujer que nace en una familia porfiriana muy conservadora y de pronto se libera. Entonces es una mujer muy avanzada para su época que creo que empieza a ser revalorada. Tardamos mucho en revalorarla porque yo creo que era muy fuerte. Cuando yo empecé a hacer la investigación hace 25 años, esta es la edición conmemorativa que trae un capítulo nuevo, pero había gente que me... Hubo quien me preguntó, ¿tú crees que México está preparado para un personaje así? Y me impresionó la pregunta. Dije, por supuesto que sí, ya crecimos. Pero es que muchas de sus luchas y reivindicaciones tienen que ver, por ejemplo, con lo que ayer veíamos en las calles. No era una feminista de pancarta, pero sí una mujer muy libre que apostó por la libertad a través del arte. Aparte de un México grandísimo, con grandes en verdad. Tú acabas de decirlo, la post-revolución hace grandes, gigantes personajes artísticos. Exacto. Y ella además era pintora, poeta y modelo de pintores. Ella aparece en murales de Diego Rivera, en Palacio Nacional. En el doctorate. Claro, y en toda la obra del doctorate. Ellos dos tienen un romance, viven juntos cinco años en el ex convento de la Merced y tienen una relación volcánica absolutamente que da también muchos frutos artísticos. Los retratos que le hace el doctor Atle Anahui, la época en la que viven juntos, lo que ella pinta, pintan juntos. Entonces, ella también escribe poesía. Él le edita sus libros a ella, le ayuda, le dice, publica tus poemas. Entonces, una relación amorosa que además da frutos en el arte. Oye, ¿y no crees que las mujeres lo tendrían que leer como libro de texto? Ay, ojalá. ¿No creen? ¿En serio? No, yo creo que tiene mucho que decirnos. Me río, pero sí creo que tiene mucho que decirnos a la mujer. Porque lo que tocas decir, me parece que sería grave que cayéramos en un feminismo simple, como ha pasado en muchos lugares del mundo y lamentablemente puede pasar en México. Yo creo que la mujer tiene que pensar muy bien el papel que ha tenido en la historia de México, que no está comenzando, que ha tenido grandes mujeres en México. Y yo creo que la generación de Nahui Olin es importantísima. Ellas abrieron las puertas a todo lo que está pasando ahora realmente. Ella habla de un... La relación con su cuerpo, por ejemplo, con el desnudo, con el erotismo, con el deseo. Es totalmente abierta, inusitada para la época. El lenguaje erótico que ella utiliza en las cartas que le escribe a Atle. Abre muchas puertas. ¿Qué le diría el personaje, la persona, a las jovencitas de hoy? ¿Cómo la deberían ver las jóvenes de hoy? Mira, yo creo que estos personajes iluminan mucho el momento de hoy, que es un momento muy difícil para México. Hablamos mucho de muerte, desapariciones, tenemos tanatos presente todo el día. Y nos hace falta más eso, eros y gozo que existe. Entonces, ella habla de una lucha, pero gozosa con tu cuerpo y con la libertad. Porque ella, si bien tiene relaciones muy fuertes con los hombres y se entrega, nunca se somete. Claro. Pues ahí está el tema. Ahí está el tema. Pues te felicito. Muchas gracias. Y ojalá mucha gente lo lea, hombres y mujeres. Creo que también los hombres deben aprender mucho de esto. Yo creo que sí. Esta es tu casa, Adriana. Gracias por venir. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, vámonos a la inauguración de los Juegos Paralíticos.